Pégale una de las llamas Rizzer No te quitan vida, solo te escupen Te escupen, que desgraciadas Hola como están habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Descontroland 2.0 Y estamos con el saltarín de Rizzer Beck ¿Cómo estás Rizzer? Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás Epsilon? Muy bien, porque en el capítulo pasado Que ya saben que está en el canal de Rizzer Fuimos a terminar el trabajo del capítulo antepasado Que vieron aquí en el canal, o sea El comercio con los aldeanos Ustedes nos dijeron en los comentarios Que todavía faltaba hacer un comercio más Y sí, tenían toda la boca atascada de razón Porque hicimos ese comercio Y este mapa que están viendo ahora mismo Me costó buenos y sabrosas 19 esmeraldas Y una brújula Es lo que costó este mapa Y también nos fijamos que venden otro Que es para la dungeon del bosque Pero la verdad, la del bosque no estamos ni siquiera Ni la décima parte de preparados Para poder pelear allí De hecho, ni para esta, ¿eh? Todavía nos faltarían Cosas por hacer, ¿no? Para poder llegar a esta dungeon Pero no sé qué creas tú, Rizzer ¿Crees factible irla a localizar de una vez? ¿La dungeon? Ajá Que más o menos ya vayamos ubicando El sitio en el que se encuentra También para ver de cuánto va a estar el fregadazo, ¿no? De cuánta distancia vamos a tener que recorrer Y toda la cosa Pues puede ser Si gustas, podemos ir Yo tenía planeado Que igual podíamos ir en otro episodio Pero igual sí es cierto Podemos ver qué tan lejos está Y planear un poquito más o menos Cuánta comida tenemos que llevar Porque, como saben, es una dungeon Entonces no podemos darnos el lujo De ir tan cargados Porque la idea es traer cosas de allá también Exactamente Aunque, no sé ¿Crees tú que se pueda poner un...? A ver, déjame hacer una prueba de algo Se podrá poner Un cofre Atrás del De la... ¿Cosa esta cómo se llama? ¿Del barquito? Un cofre atrás del barco No lo sé A ver, lo voy a averiguar No lo sé, Rick Parece falso Ahorita mismo Ahorita mismo lo voy a ir a averiguar, Rizer Te digo Te digo yo si funciona o no Es que Rizer decía Pues no, con los caballos vamos a llegar bien rápido Pero es que la cosa es que a la dungeon acuática Los caballos no llegan Así que Tenemos que ir en el barquito a hui hui En el barquito a hui hui A ver, agarramos esta experiencia Que también me sirve mucho Porque para poder pelear en esa dungeon Vamos a requerir ya de Armaduras encantadas Con resistencia Con espinas Con Antiproyectiles Con antitodo, ¿no? Con antitodo ¿Qué hay ahí? ¿Qué tipo de MOBA hay? Uy, Rizer ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Rizer? Yo ando plantando comida Estoy abajo ¿Qué carajos? Pues qué Dígame ¿Qué carajos pasó aquí, Rizer? Que explotó algo No me digas Sí Nuestros barcos desaparecieron ¡Ah! Ya Cuando fui a salvarte Había mucha MOBA Entonces explotaron ¡Ah! No te digo Siempre Se lo cargó todo su jefa Siempre Rizer Es el que termina Destruyendo las cosas ¡Los desgraciados! ¡Ah! ¡Ah! Se me olvidó Se me olvidaron los botes Yo vine a hacer los botes Y se me olvidaron Para ver si se le puede hacer El cofre en la parte de atrás A ver Bote 1 Yo Bote 2 Estoy haciendo comida Ahí está Ahí está Dos botes ¿Tú estás haciendo comida? ¿Tú están ganas de reproducir mis perros? Sí Estoy guardando stacks de comida Para Cocinándola más que nada Para que Pues cuando queramos ir por comida Ya esté ahí toda Y Se está logrando Ok Entonces yo lo que voy a hacer Es poner uno de estos botes Y ver de una vez por todas Si va a funcionar lo del Cofre No No ¡No! Hasta los salmones me voy a hacer ¡Ah! Que la fregada No No ¿Sabes qué? Creo que esto no funciona Bacalao cocinado Epsilon Creo que este plan No Creo que este plan no funciona Bueno Por lo menos ya reconstruimos nuestros botes Que también los vamos a ocupar Así que No pasa nada Funcionó Funcionó a fin de cuentas Necesitábamos Poner estos botes Entonces Tenemos que irnos bien preparados Ya De una vez Rizel Con una buena dotación de comida Porque no sabemos cuantos días O cuantas semanas Tardaremos en llegar a aquel lugar Yo por mi cuenta Te puedo decir que tengo Cuarenta Pechugas De pollo No sé tú Cuantas traigas Pues mire joven Ahorita yo le vengo manejando Un stack De comida de puerco Ok Pero También tengo un stack De papa cocida Hay mucho Tengo aquí Mira De hecho ahí la guardé Muy bien Pues yo creo que ya con esto La hacemos Te llevaste mi stack De 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 Nada de creer Está bien Nos vamos a ir a pie pues O donde En el barco Nos vamos a ir en los botes Esperemos encontrar una salida Sirve que besa tu Burrito ese A ver si no se ha muerto Que lo más probable es que sí Ya me lo comí Bato ¿Qué te pasa? Ya te lo chucheaste Ya me lo chuche Ya no Ya ese Ya estaba muy triste Vámonos El silón Vámonos Eso es ¿Qué? Apúrele joven Apúrele Va cambiando la cámara El silón No Va despacito Este muchacho Ve Ve no vas Es que Es que mi bote Me lo hiciste despectuoso Si la verdad Le hice un agujero abajo Con un destapacorchos Para que Y me voy un 10 Bien ojete Y en cualquier rata El reaser se cae Se hunde Si era por acá Era todo derechito Hasta acá Hasta topar Lleva el mapa joven No pero Para salir a mar abierto Es que lo primero Es lo primero Salir a mar abierto Derecho a la izquierda Derecho a la izquierda Porque primero tenemos que encontrar Mar abierto Ya una vez encontrado Mar abierto Creo que todo será Relativamente fácil No sé si rápido Pero fácil Podría ser Mar abierto Mar abierto Mira aquí Aquí derechito salimos Vente por acá Y por aquí derechito salimos A mar abierto Uy ya Uy creo que ya Creo que ya Déjame ver que tan cerca No estamos lejísimos De todos modos Estamos lejísimos Todavía de la dungeon Pero sirve que estamos Explorando nuevos territorios Hay que ver el lado amable De esto Vamos a arribar Y ahorita te enseño el mapa Para que veas más o menos Cómo está la cosa ¿Dónde andas? Mira 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 Chécale Y ahí te vas a dar cuenta Más o menos Cómo está la La situación Tú dime Más o menos El punto sigue estando En el mismo lugar Pero cambió Ya no está chiquito El punto Se le puso como una Tachita Entonces significa Que si nos estamos Acercando ¿No? Yo digo Que nos llevemos Los botes Y Y avancemos Por tierra A ver dame el mapa Ese es el mapa pues Yo digo que avancemos Por tierra Y nos llevemos Los botes Por cualquier cosa A ver Pasámonos Algo así Volver va a ser el problema Si lo Volver Volver Oh ya cambió el puntito Ya se puso blanco Blanco totalmente Significa que ya estamos cerca A ver A ver A ver A ver A ver A ver Chéquele Chéquele A ver 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 A caray A mí no se me hace distinto Pues sí Está distinto De como estaba Cuando estábamos en el bote Ven Déjate Lo doy A ver Botes No quiero esa responsabilidad En mis manos Gracias Un poder conlleva Una gran responsabilidad Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y nuestra responsabilidad Va a ser encontrar la casa Otra vez Estamos perdidos Por completo Vamos definitivamente A la dungeon Trajiste pociones De respiración acuática ¿No? Sí Si las traje Por si la cosa se pone loca Y a la mera hora Te la quieres rambear Ándale Esa es lo que te iba a decir Aunque ya Que la encontremos Wow Aunque no pasa nada Si nos perdemos Nos refugiamos Bajo la tierra Y en el episodio pasado Hubo una parte Donde checamos las coordenadas Y venían las coordenadas De la casa Ah sí De hecho En el episodio tuyo Entonces Ahí podemos Medio buscarle Mira No se te hace con ¿Sabes dónde estamos? Ay no me jodas Ahí está el puto pueblo Nada Me troleaste Me troleaste Bueno Yo que iba a saber Que íbamos a terminar En el pueblo Te fijaste toda la vuelta Que dimos No manchen Sí Nos trolearon Yo pensé que ya estaban Yo me sentía Cristóbal Colómbata Descubriendo América Yo pensé que ya estábamos Descubriendo nuevas tierras Y la fregada Y cuál Por eso no avanzamos Bueno Entonces es por aquí Ven Ven, ven, ven Aquí Ven, Rizzer Rizzer, Rizzer Mira Yo pensé que íbamos Si a la aldea Es que ya tengo un caballito Mira botecito Rizzer, mira Oye ¿Por qué nos vamos los dos En el mismo bote? Pues si quieres Está mejor Espérame Está mejor Para evitar perdernos Vámonos Ándele pues Prensate carnal Prensate Se ve bien botana Los dos monillos Ahí montados en el bote Date carnaval No sé No sé cómo Todas estas cosas No se les ocurrieron Desde el principio Lo de que pudieras Llevar dos personas En un bote Pero bueno Es que poco a poco Poco a poco Poco a poco Directamente Solo trayendo conejos A ver Bájese Don Rizzer Vamos a quitar el bote Vamos a quitar el bote Esta expedición Si va a estar larga Ya se está haciendo De noche De hecho Si No había estado mal Traer Unas camas Unas camas Unas camas Ven para acá Ven para acá Ven, ven, ven Esa piedra Es la de la Cuando normalmente Hay una Arenisca No, esa Esa piedra Siempre está aquí En el desierto En la parte de abajo O sea, si escarbas Siempre vas a encontrar De esa piedra Pero atento Porque en los alrededores Podemos encontrarnos Una aldea O una pirámide Dungeon Dungeon Tan bonito Por lo menos Cerca de la casa Ya no ¡Ah! Otra aldea Uy, te lo dije Yo se lo Yo tengo No puedo creerlo Que sea tan Tan intuitivo No la vi No puedo creer Yo te dije Rizzer Al tiro Porque aquí siempre Hay aldeas Te dije Aquí va a haber una Y de seguro También hay una dungeon Pero Esa debe estar Por otro lado Déjame Pepe no a estos Antes de avanzar Cartografitos Cartografitos Ah, caray No les estoy atinando Ahora Ahí están Muertos Esto también sería bueno Que nos lo lleváramos Sí, no tenemos No tenemos esto ¿Para qué lo queremos? Pues para el tinte verde Nada más Por si algún día Se nos antoja Pintar algo de verde ¿No? Oye, este sí está grande Uno nunca sabe Uno Uy, experiencia Cuánta experiencia Para mí ¿Viene alguien? Oye Rizzer Mira este zombie A la ver Oye, yo vi otro zombie Extraño Con ropa difícil ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? ¿Será porque son del desierto? Sí Y aquí vi otro Con ropa de Indiana Jones Igual Oye, está chido, eh Está chido que ahora Ya no todos los No todos los zombies Son iguales Mira un cartografito Mira, se están metiendo A sus casas Porque ahí hay una bruja Porque ya les dio cuscús Ya les dio cuscús Yo los ayudo A saquear A liberarse De De la opresión De los zombies Los ayudo A liberarse Vamos a checar ¡Oh, nabos! Nabos, Epsilón Sí, la bruja La bruja se muere La bruja se muere Ándele Dos flechazos, Rizzer Dos ¿Qué? ¿Qué encontré? Nabos Los nabos Betabel se llama Ándale Pues eso, 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 eso Son betabeles Llévate todas las semillas Para no tener que estar sembrando ¡Eh! Estamos encontrando cosas Que no teníamos Qué buena hostia 200 aldeanos ¿Sabes qué es lo más triste De todo? Que estábamos tan cerca De esta aldea Tan cerca Mira, este por 15 hilos Una esmeralda Hijo del tamal Aguas, aguas, aguas Hay un creeper Esto, no, hombre Ese baiteo Soy el mejor ADC Que hayas visto en tu vida Oye, pero ese zombie Si es normal Simón ¿Por qué entonces Nuestra teoría Ha sido refutada Completamente? No lo sé Nuestra Nuestra teoría Fue refutada Por completo ¿Y por qué esta casa Es de piedra? ¿Qué no deberían ser Todas de arenisca? ¿Cómo anda? A ver, mister araña Otro de papel Por una esmeralda Ok, todo esto Se muere Aquí creo que Perros míos enojados A chihuahuas Mira esta Está bien botana Esta casita Me gusta Tiene barra Y toda la cosa Miren aquí Papa Y tiene patio Y tiene patio Órale Qué buena onda Aquí está Aquí está el cofre Aquí está el cofre ¿Qué hay? Oh, no te lo vas a creer Oh, la de diamante Sí, desgraciado Esta no se puede desgraciar Híjole, ¿qué tiro? Bueno, voy a tirar Estas nenúfar Eh, ¿tienes espacio tú? Sí A ver ¿Qué tiramos? Voy a dejar Mmm Eh, ¿qué tiro? No sé, la verdad Dejar las nenúfar No, pues ya Lo llevas tú, ¿verdad? Sí Muy bien Pues ya con eso El oro nada más falta Llevárnoslo Eh, dejaremos Dejaré este huevo Ah, bueno Bueno, me llevo los pescados Porque esos sí son comida, Rizzer No hay que desperdiciar la comida, Rizzer No, no, no La remolacha Mira los conejitos Ay, qué bonitos Me dan ganas de matarlos ¡Uy! Salió un enanito ¡Salió un enanito! Listo, muerto Listo, muerto Listo, muerto Listo Muerto ¡Muerte! 19 carbones por esmeralda ¿Ya se los cambiaste? No, no tengo carbones en estos momentos Pero Pues de todos modos Con estos cartógrafos Ya no ocupamos Bueno, más bien con los de la otra aldea Pues no ocupamos más Y menos porque el otro ya Ya invertimos mucho en él Valga la redundancia Ya me había ilusionado, Rizzer Oye, vamos a buscar este 15 de comida de cerdo por esmeralda Vamos a buscar la dungeon ¿Te parece? 14 de comida de cerdo por esmeralda Sí, Simón, Simón Y 20 de la... No, pues aquí es puro ganga, Mipsilón Pura ganga, sí Está crítico el asunto, eh Van a quitarle el negocio a los otros Estoy ya avanzando acá en el desierto ¿Me ves? Ok, ya te vi Muy bien ¡Ah! ¿Y tú de dónde saliste, brother? Un creeper de pronto apareció Salvaje Y me llegó sin previo aviso, ¿sabes? Muere Ahí viene un Indiana Jones Muere Una Indiana Suénatelo, Rizzer, suénatelo Enséñale Enseñale Su vida sale negra cuando le pego Se me hace que son venenosos, eh Esas madres pican ¿No será que son venenosos y si te tocan, mueres? Espontáneamente Atrás de ti Uy Es que spawnean, eh Hace sonidos raros ¿Ya los escuchaste? Sí Son como momias estos, ¿no? ¿No serán como momias? Oh, Simón Creo que eso es lo que pretenden ser, ¿no? Como momias o algo así Era la intención de Moe Indiana Jones revividos ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a mi mapa, Rizzer? Lo agarré y me limpié con él ¡Ah, mira! ¡No está bien! ¡Aquí está el mar! ¡Ya encontré la dungeon, Rizzer! ¡Ya la encontré! ¿Por qué? ¡Te lo deje, Rizzer! ¡Te lo dije! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! No, pero, o sea Fuera de eso El mar abierto ahí está Entonces vamos bien en el mapa Sí No hemos encontrado la marina Pero La de La del desierto ya la encontramos Eso es un puntote a nuestro favor, ¿eh? Es un puntote a nuestro favor Pues vamos a ver si sale redito A ver qué hay Uy Otra armadura de diamante para Mr. Don Rizzer, por favor Porque si no se va a sentir chivo A ver Al menos Al menos ya sabemos Para dónde está la dungeon de agua Oh, aquí está la entrada, Epsilon Pero pues vamos a flotar todo Sí, pues yo estoy en la entrada Estoy en la entrada Uy, está lleno de mobs aquí adentro, ¿eh? No hay un jefe, pero con tanto mobs ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres, Rizzer? Listo Listo Aquí hay un zombie Un pepe Un pepe pecas Adiós, muerto Me dio una papa Me dio una papa, Rizzer Listo Aléjate, por favor, Rizzer Hazme favor de Despejar la zona Voy a poner aquí un cofre A ver Nada más por si las moscas Uf Esto va a estar crítico, ¿eh? Va a estar muy crítico Observa esto Abrimos aquí Bien Abrimos aquí Bien Vamos a bajar por acá Si quieres tú baja por este de aquí Ok Pero al tiro De hecho Ni siquiera bajes hasta abajo Aguántame Y yo te digo cuando ya puedas bajar Deja quito acá todas las trampas que hay Porque está plagado Ahí voy Dinamita Adiós, dinamita Adiós, dinamita Listo Ya puede bajar, joven Puede bajar, jovenazo Uy, dos esmeraldas Una armadura de hierro Un libro con encantamiento de Posilla de montar Armadura de hierro Una de hierro Filo uno No, pues está bien caca todo esto, Rizzer Bueno Creo que el punto de partida para encontrar la dungeon Será la aldea Ese sería el punto de partida, ¿no? ¿La aldea nueva? No, la otra Donde compramos el mapa Creo yo que ese debería ser el punto de partida El lugar en el que compramos el mapa Lo vamos a encontrar acá Esta parece una pirámide bajo el agua, ¿ya viste? Qué loco No hay Lo bueno es que en el agua no salen mobs Bueno, a menos que estemos cerca de la dungeon acuática Ahí sí que saldrán mobs Rizzer, ya se acabó el mar Se terminó el mar Vamos allá hacia por donde está ¿Ya viste lo que hay allá arriba? ¿Qué hay? ¿Ya viste? ¿No has visto? Ah, ¿se ve el lava o algo así? No, 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 no No, no, no Ve, 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 ve Sube para allá ¿Qué? Sube para allá Y vas a ver lo que estoy hablando ¡Ah, la madre! ¡Llamas! ¡Ah, lol! ¿Con qué las domesticas estas? No sé, pero está chido Yo quiero llevarme unas cuantas ¡Ay, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ándale, mendigo! ¿Qué, ya las vas a zonar? No, yo no le estoy haciendo ¡Ah, es este hijo del tamal! ¡Oh, te pega! ¡Te escupen! ¡Te escupen las llamas, Rizzer! ¡Sí! Si le pegas a la llama, te escupen Mira, pégale a una ¡Mira, esto tiene una llamita! ¡Pégale una llama! ¡Ah, también feas! ¡Pégale una de las llamas, Rizzer! No te quitan vida, solo te escupen ¡Te escupen! ¡Qué desgraciadas! ¡Ándale, muerta! ¿Qué te dan? ¿Te dan piel? ¿Te dan piel? ¡Ay, va a ser un grito bien chistoso! Hace rato me subía una Aquí estoy en ella Luego ya la tengo montada Pero necesita una silla, ¿no? No me deja abrir el inventario, eh ¿Y cómo te subiste a ella? Solo le doy click ¿Click qué? ¿Derecho? No, a mí no me deja ¡Ah, ya se hizo mía! ¿Pero qué le diste de comer o qué? ¡No, me salieron corazones! ¿Algo le diste de comer, Rizzer? ¿Qué le diste? Oye, pero es otra Nada, solo me subí Estate arriba de ella un rato Insiste No, pero con el puño Sin pico, con el puño nada más Ah, ok Bueno, deja primero me desquito a estos monos Deja primero me los sueno Pide otra silla extraña, eh ¡Oh, es cierto! Simplemente te subes y ya Es cierto, Rizzer, es cierto Pide una silla diferente, sí Eso sí lo había Lo había escuchado Que necesita una silla No sé si se craftea la silla O necesitas una silla normal Para craftear la La de la llama Silla para llamas Silla para llamas Silla para llamas ¿Listo? No la encuentro Pues encontramos llamas, Rizzer Eso ya es un avance, ¿no? Ya encontramos el dañancito De ahí nos agarramos de Rizzer ¿Ahí hay otra? Esa es otra, Rizzer No sé si es otra Esa es otra Me cae que esa es otra, Rizzer ¡Ah, carajo! ¿Qué hace? ¡Encontramos otra daño! ¡Sí, hay dos en el mismo desierto! Sí, porque la otra estaba en la costa Estaba justo a la orilla del mar Ah, sí, es cierto Te iba a decir, no lo sé, Rick Parece falso, pero es cierto No, sí, esta es otra ¡Encontramos dos, Rizzer! A ver, me voy a dejar caer por aquí A ver si no hay ¿Mobs? No, no hay Voy a antorcharle Así como que para que no aparezca nadie Y nos moleste ¡Le antorché! Bien Le antorché, Rizzer Le antorché Yo le pico por acá Le pico por acá Bien Le pico, le pico, le pico Le pico, le pico Le pico Le pico Quito, quito A ver si ahora hay algo interesante, ¿no? Espero, ¿eh? Yo tengo fe y confianza en que sí Ya, mientras te voy diciendo Dos armaduras de oro Es lo que hay en un cofre Nada más En uno Hay dos armaduras de oro ¡Uy! Una manzana de oro, Rizzer Y acá Armadura de hierro Y acá Libro encantado Con protección de los artrópodos No, pues lo chido es la manzana de oro, ¿eh? Esta manzana la voy a cambalachar por este cuero Ah... El oro ¿Quién trae el oro? ¿Tú traes el oro? Tú agarraste el oro de la vez pasada, ¿no? Ok Para que agarres este que está acá Y aquí hay dos armaduras de oro Y aquí hay una de hierro Es que yo ya no tengo espacio, ¿eh? Yo también soy bien llenote ¿Por qué te llevas la cuerda? ¿La armadura de hierro no te ocupó? Bueno, la cambiaré por el carbón Yo digo que por allá no es la casa, ¿eh? Pero bueno ¡Uy! Ya encontré la aldea otra vez ¿Meta? O solo que sea otra Solo que sea otra aldea Bueno, si es la misma Ya tenemos el punto de partida, ¿sabes? Y creo que sí, ¿eh? Creo que es la misma aldea por la que ya habíamos pasado Significa que es nuestro punto de partida La de arena, ¿no? Sí, para regresar a la... A la casa De hecho, aquí veo una fragua Inmediatamente me voy a meter Y si ya está saqueada Significa que es la misma Sí, esta es la misma Ya, este es el punto de partida, Rizzer Sígueme Sígame, joven ¡Oh! Sígame que ya de aquí volvemos a la casa Sanos y salvos Pues mira, Rizzer Haz el cálculo nada más De cuánto power tenemos ya ¿Cuántas noches estuvimos fuera de casa Sin dormir? Y sobreviviendo Aventándonos tiros directos Contra los creepers Los zombies Las momias Los esqueletos Y toda esa bola de holgazanes Que no trabaja Haz la cuenta, Rizzer Haz la cuenta Fueron como tres noches, ¿no? Fueron como tres noches Las que pasamos Bueno, si haces la cuenta Desde que salimos de casa Mira, ahí está la otra aldea Ya, súperísimo Sí, está súper easy Por eso te digo que tú No te preocupes, Rizzer Mi sentido de la orientación Es casi perfecto Ya bájese de mi bote Ya bájese de mi bote Mi sentido de la orientación Es casi perfecto, Rizzer A veces falla A veces falla Pero la mayoría de las veces Funciona Como debe de funcionar ¿Qué? Dimos muchas vueltas Sí, al principio Al principio agarramos el bote Creo que esa fue la primera falla En primer lugar Porque debimos venirnos En los caballos Hasta este sitio Y luego ya de aquí partir ¿No? Pero bueno Son gajes del oficio, Rizzer ¿Para qué nos quejamos? Hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Sé que no encontramos La dungeon acuática Y ese era el objetivo de hoy Pero bueno ¿Y el mapa? Aquí está Aquí está el mapa Pero bueno Por lo menos Encontramos otras dungeons Salió muy productivo El asunto Porque encontramos Otras cosas que no teníamos Encontramos una aldea En el desierto Tenemos una armadura De diamante Tenemos ya para sembrar Estos rábanos Dijimos que eran Sí, ¿no? Rábanos Los caballos que había dejado En el otro episodio Y ya le puso armadura Ya le puso armadura Y todo el Rizzer Bueno, encontramos varias cosas Ese es el asunto Así que aunque no hayamos cumplido El objetivo principal Que era encontrar la dungeon Encontramos muchas otras cosas Espero que el capítulo Que el capítulo les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Aquí en la partecita de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Muchas gracias A todas las personas Que nos han estado aconsejando Y que nos han dicho Sobre todas estas cosas Que pues la verdad De esta versión No conocemos demasiado Pero muchos de ustedes Nos han estado informando Al respecto Así que muchas gracias Por eso Nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chau! Muévelo Rizzer Muévelo Rizzer Muévelo Oye, yo necesito un caballo No seas ojete Ah, qué mala onda Hay otro Pero no ocupamos la manzana Tiene silla de montar, ¿no? Yo tengo una La usé Muévelo Rizzer